En gris y... OG al fin. Eh, OG, ¿en serio? Gracias. Te han caído mucho en serio. Ya lo que haces en gris y no me dijeron nada, cabrón. Ah, pues por interés. Hombre, a ver, cogílo usted y vamos a ir para allá. Por culpa OG, lo que tengo son dos trampas. Esto es bueno. Yo le dije, papi, en esta casa si no te da suerte. Y así me da suerte, me la metí una... Una nave del violeta. Y un crombo. Cabrón, no sale, chico. Qué hostia. Se salta pa' la mierda que yo te he comido tira. Papi, porche, acuérdate que estoy en directo, papi. Sí, cabrón, pero se supone que tú no puedes dar pa' atrás, cabrón. No, no puedes dar pa' atrás, papi, porque estoy en directo. Cuando se acabe el directo, le puedes dar. Me acabo la llena que sigo... Ahí ves la trinquera que existe. Loco, yo las vivo, cabrón. Los quiero ver. Voy de camino, voy de camino. Están tratando de pillar. Me pillaron. Oye, muerto. ¿Really? Sí. Oh, no, le he estado vivo. Oye, nunca muere, papi. Yo y yo, yo y yo somos intocables, pa'. Oye, me están tratando de pillar. No, papi, yo sin la hostia. Uy, me ha matado. Ay, como se llena. Me dio, me dio la mano. No, papi, yo soy tu amigo. Coge los cobros y me mató. Maldita galleta, hace un día te la voy a... Hace un día te voy a comer, papi. Maldita galleta, hace un día te voy a comer, papi. Maldita galleta. Qué cabrón. Qué cabrón. Mira si te hace esto. Mira si te hace esto. Mira si te hace esto. U otra, yыпak? No, pero que te pusiste eso? ¿Qué querés van a...? ¿Qué querés van a...? Le metí un galletazo, ese cabrón me quiere encerrar con trampa el cabrón. Hay otro más, ¿verdad? No, ya el Black Knight yo lo maté. ¿Qué lo mataste? Aquí se hace lo que yo diga. Se hace lo que tú digas. Tivo fresco, a mí que encerrarme. Lo primero que hice fue encerrarme. Le metí 57 en offcode. Le quité toda la vida del escudo y le metí con... Y se volvió tapón. ¡Qué cabrón! ¡Diablo! Bueno, otra vez ustedes y yo. Otra vez tú y OG. ¡Claro por primera vez, cabrón! En esa construcción que hice ahí es menos de dos minutos. Tú no, no estás wepe ahí de sospeo. OG por el lado mío construyendo y yo por arriba de él. No, ya está, bebé. Que me tapaste. Fui abajo y por poco la gallita saltó de cata. Me mata. Ahí estás mini, OG. Yop. Dale, que todo es un cofre afuera, en mi casa. Antes que tomara los hobbits. Claro, tranquilo. ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! No es que... No es que... No es que... Ven acá, OG. OG, ven acá. OG, ven acá. OG, ven acá. ¿Qué? ¿Qué lloviaste ya? Papi, para darte un sorbete sin cuantos de escudo, pa. Chalo, pero que... Está bien, está bien. Gracias. Lo dejas allí. Lo dejas allí tirado. No lo dejas nada ahora. Lo dejas tirado por allí. Allí está tirado. Vete, cógelo. Yo no te voy a robar el cofre, papi. Vete, cógelo. Vete, cógelo. Vete, cógelo. Vete, cógelo. Papi, pero... Ay, cógelo. Vete. Que se echa de verdad. Jógete. Muérete, gano. No sé. ¿Qué te pasará? Porque tú no eres así. Verdad, lo dejó la... La Eva lo dejó. No, está peleando. Eso es lo que me va a pasar. Ok. Aquí se hace lo que yo diga. Bueno, ahora cojo esto, ¿oíste? Ahora cojo esto y cojo el 250 que tú me vas a dejar. ¿Por qué me lo doy? No, no es de 50. Es un sorbete, papi. El sorbete, dártelo tú. El sorbete, dártelo tú. El sorbete, dártelo tú. Dátelo tú, pues. Dátelo tú, pues. Dátelo tú, güey. Pero te lo estoy dando a ti. Y entonces, para tener 75 los dos y me estás peleando. Tómatelo y ya, no me sigas odiéndote. Yo no te estoy peleando. No. Me cojono. ¿Tú tienes trampa? Obvio. Bueno. Tengo cuatro. Estoy contendo materiales, porque... Cuando me toco un PVC tengo que construir alto, y... Ahora es luteado esto, que no veo vueltas a pienta. Si, pero el king si. Ahí fue que salió el cabrón, esa galleta fea. No, pero no luteo bien porque verás. Vente, coge este escudo en cuenta. Yo chequeé otra vez en los cofres. Pero tomatelo, mi caso es, ¿no? Oye, pero si te lo ofrezco a ti, tomatelo. No me importa, pues llega acá porque así. Yo hice con el sorbete eso, avance. No, tú dijiste... Avance. Tú esperaste que terminara el cofres y entonces bajaste. Avance. No, hay un comentario aquí en... En el like, espérate. Te amo, que encargado tú eres. A lo mejor es tu novia diciendo que... Te amo. Te amo. Te amo. No sé quién es, pero mejor te amo. Dile que tú juegas, sos un fan, loco. Ahora, si mi mujer te ve, te va a ver la cara, loco. No haga eso. Y se va, vete. Mira, usted lia este. Tengo dos. Voy a llevarlo, voy a llevarlo, voy a llevarlo. Entonces los dos. Ahí me lo. Oye, pero... No puedo. Vete. 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 No me va a dejar por culpa tuya. Jajajaja Pero vas a esa pillaquera, porque estas ahí si. Jajajaja Tu no se quien es. Un macho lo mas seguro. Macho del parra bien. Anda. Ahora tu mujer dice, esta cabrón se quiere decir pendeja. Mandala a otra que se hiciera una cuenta de macho. Literal. Te escuché y pensé que era ella. Jajajaja Me escribi otro comentario pelote. Cuando nos volvemos a ver. Jajajaja Jajajaja Como no se quien es, pues lo voy a fechar. Chacho, me laje a eso, que estoy amarrado. Me va a dar la cara. Jajajaja Si me laje en la cara por tu culpa. Ya me acuerdo que están directo y no hagan ningún comentario que se puede hacer, que se puede usar en tu contra. Jajajaja Para acá. Esto lo vas a dar. Pues eh Lo fuera pues. Jajajaja Mira Luis Mira Luis Mira Luis ¡Me tengo! ¡Te lo corté en el tuyo! ¡Cógelo! Papi, pero tú no ves mi vida. Yo te lo dije. Te dije, tengo 100. ¿Dónde vamos? Yo creo que es real. Oye, llévate granadas de impulso, papi, por qué acaso. Ay, loco. Espérate, cúbreme. No jodas, así. ¿Quién carajo será? No jodas, así. No te quedes quieto, a recordarte que aquí no te puedo reivivir, oíte. Oh, verdad. Se me olvida, papi, se me olvida. Solo en ellos, siento cables. A mí el tío me tiró una bala, le pasó por el lago. Tengo ocho, papi, yo no puedo coger más ninguno. Son diez. Ah, no, son ocho. Son ocho. Muégete, oye, ya están lukeando. Si tú estás, pues muera. Ya hay otro tío. Ahí tenemos tío de cincuenta aquí, oye. Ah, pues viste. No se corta, papi, escucha tapón y dije. Dije viste, no tapón. ¿Dónde está el escudo ese? Arriba no está la escalera de ladrillo afuera. Y aquí tengo otro, en la piscina adentro. Otro globo, ¿lo quieres coger? Papi Vakesi, yo estoy bien de loot. ¿Cuántas balas tú tienes? Yo... ciento veinte. ¿Dónde está el escudo? Aquí, papi, arriba. Aquí tengo el... ¿Quién? ¿Quién es el que está escribiendo ahí? No jodas así. Ahora me escribió, no jodas así. Ese eres tú, tanto de rato inmunda. Sí. Ese no soy yo. Sí, te choteaste, loco. Te choteaste, loco. Te choteaste, porque estaba... Lo estaba muteado. Exacto. Estaba muteado. Pero sí, yo estoy viendo los comentarios hace rato. Te choteaste. No es una maricona. Ajá. Y el único... Imagínate que hiciste... Escúchate. Imagínate si se choteó tanto. Que había solamente una persona y yo le estaba haciendo los comentarios. Y... Bueno, bueno. Ok. Ok. Papi, no jodes, no jodes. No jodes. Ya escucharon, Estefan. Arriba, 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 arriba. Mira los lindos, los tienen lindos, chicos. Dale, dale, dale. 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 Para mejorar el video. Esto está como que muy aburrido el Knife, pues. Pues, después de este... Vamos,алось que tú, vamos, el 4500. Vengo el suiker. Pues... Como te digo. Vamos a soltar una tarjeta a PCN en el simpio barro. A los primeros TheSuscriptors que se suscriban ahora mismo. Ok. ¡Hey! Ya, ya yo... Ya, ya, ya te estás, ya te estás. Ya, ya te estás. Ya, yo me suscribí. ¿Ya? Ya, suscrito, ya. Con las notificaciones puestas, papi. Notificaciones y todo. Y voy a ver, espérate. ¿En serio? ¿Dónde hay uno? ¡Cállate la puta! ¡Cállate la puta! ¡Cállate la puta! ¡Cállate la puta! ¿Quién está cayendo la boca ahí? Oye, está en la montaña. ¿En la calceta esa de ahí? Ya no, no le da. Le pasa por el ladito. ¡Qué montaña, maricón! Loco, míralo ahí, en esa construcción. ¡Cancelito! No, esto sí... Pero dijiste a uno de la montaña que la calceta... No, papi, eres un mago, papi. Sí, mano. Te vieron. Obvio. A la vez que te vieron otra vez. No, no, no hay más. No hay más. Ahora le pones de 1-1. ¿Qué pasa? No hay menos. Me da igual la parte superior de las dos. De... No hay menos. No hay menos... Es cabrón, desde que empezaste esto es para que le regalé la tarjeta. Y bueno. Chicos, yo soy pobre. Ay, Dios. Es cabrón. Yo todavía vi otro mami, ni siquiera me... Me compré el bar y gracias a que le rogué. Lo más cabrón fue que... ¡Cabrón, hombre, ya me he perdido el peso, joder, pendejo! Métale usted y mira, te está dando la cara. A mí no me está dando ninguna cara. Me puso la pared esa totecata, me cago en él. Ay. Eh, a diablo. Pero que yo voy a hacer poniendo trampa abajo, que porquería son. Ten cuidado. ¡Toma! Me puso la mierda. Oye, ¿tienes balas? ¿Tienes balas? ¿Tienes balas? No, ¿tienes balas de... 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 de impulso? Busca las bombas de impulso que se echaban. No, tírate por allá abajo, tírate por allá abajo, papi. Tírate por allá abajo. Tírate por allá abajo. Te van a romper la escalera, te van a matar. Vepa, no, G. ¡Ay, la trampa! Me encanta un bustero. Te lo he sacado porque es metal. Toma. ¡Tía! 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 ¡Los fuimos todos! Vete. 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 Mira, ¿estás compartiendo el video por Facebook? No. Compártelo si quieres. Compártelo por Facebook, por esto de latino... de latinos. Cabrón, compártelo para que vean mi jugada, cabrón. Ah, guau. ¿Cómo? ¿Cómo crees por latino? ¿Qué carajo? Fortnite de Latinoamérica. Yo no tengo esa página, pajo. Pues, dale join por Facebook. Allí hay un montón de gente. Tú eres bueno jugando, ahí te vas a crecer bien rápido. Oh, sí, sí. Vamos para el cual normal. Lo que es mamón, lo que es ser mamón, lo que es ser mamón para la tarjeta. Gracias, gracias. Lo que es ser mamón. Bueno, pero hablando claro, si no fuese bueno no estuviese jugando con Fortnite. De vez en cuando. Loco. Ponte a ver cuánto de esos no jugo con Fortnite. Ok. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama la página? Fortnite en Latinoamérica. Ponla así, le va a salir un montón. Latinoamérica. Todo junto, ¿la? Todo junto, ¿la? ¿Cuál es la foto tiene? La más que tenga, no sé cuál. Pero es que es 35,000. Hay uno que sale. El otro es 47,000. Está de PC4, Xbox. Es PC4, Xbox. Es PC4, Xbox. Qué se. Qué se. Loco, vete y mira qué foto tiene. PC. Mira qué foto tiene. Fue uno en Latinoamérica, pero saben un montón. Sí. Está en tres, ¿verdad? PC4, Xbox y PC. Ponlo así. Sí. Ya lo introduce. Olvíjate de eso, olvíjate de eso, usted le dale. Ya lo encontré. Claro usted que se joda, dale. Comparto el like, entonces. Compártelo cabrón. Haceme, buscan en Facebook, entonces usted lo puede seguir compartiendo. Cabrón, este como se llama en Facebook. Luis Martinez. Hola Luis Martinez caballero. ¿Cómo usted se llama Luis Martinez? Luis Martinez plume. Gracias Uy por decirte. Uy, ¿tú conoces a Claudimar, Alberto, Ezequiel? A Justin. Mira Luis Martinez plume. A lo mejor yo te conocía, tienes 15 amigos que yo conozco. No estoy en mi móvil, el teléfono tiene 25. ¿Tú eres polvero? Recorto, pero no soy polvero. ¿Trabajaste un tiempo en barbería o no? Ajá. ¿Cerca de la barbería de la Redville? ¿En la de Sammy? ¿En la de Sammy? En la chiquita, una chiquita, que está al lado de un pet shop. No sé, una que está al lado de un pet shop. Que está a la panadería en la calle. ¿Quiere dar apuesta? Es una chiquita. Hey. Papas su. Papas su. Papas su, tu mujer recortaste la cabeza. He ganado, yo recortaste la cabeza. Rafa. Regres de cortaste la cabeza. ¿Quién es Eduardo? Papi yo. Que cara de malo tiene, papi, tete Loco, esto no es sniper ¿Usted me escucha? Si, esa es mi idea Caímos en sombrilla Más nada te voy a decir Oh, que bien ¿Y ustedes? ¿Ustedes allá? Igual que en los comentarios ¿Y en la puta? ¿Y en los comentarios? Ve, yo te dije a este que le voy a regalar los PCN A este, pero le iba a regalar ¿Y por qué no me los da a mí? Yo dije los comentarios porque Yo acabo de ver unos comentarios que pusieron El nombre de Fortnite Gang y tú no aparecías Y aparecía uno que decía Oye, ustedes, en la puta ¿Qué parte del medio? ¿Ustedes para que yo le despece a mí? Que me voy a cagar Sí, porque están jodiendo y yo aquí me matando ¿Ustedes para que yo le despece a mí? Mira mi cámara El que me revista Bueno, para que disfrute A ver, espérate Para que disfrute Diablo, ya pon bien a robármelo Yo que por eso era que estaba peleando con este tipo Ay, no, si me gusta caminando para allá Odio, charro Pero estaba chequeando a ver si había alguien Diablo Toma, tengo vendades Toma, toma, toma Vente Vente, aquí hay más gente Yo lo vi primero Iba a jugarme aquí Ay, no Ve, ve a él Si no se le puede robar Ve en la pelea Tenemos que jugar en equipo, gente Si no jugamos en equipo Vamos a perder Alguien que está tirando huevos ahí Que me aplatan con los huevos también No, no, este va a comer en la frente Ahí está, ahí está No, no, no Aguanta huevos Auji, por favor Gracias, Auji Cabrón Love you Me ha caído de más como el muero Cabrón, voy a llevar para arriba Eh, apoyo Aquí hay mucha gente Me sale ese de frente Yo me tiro, Auji Cabrón Con este tiro Pa que mames Cabrón ¿Y usted eso pa' ahí? Me lo mamey completo Pa que mames Completito me lo mamey Cabrón, te acaban de dar ese tiro Pa que te cagaste de la creca tu madre Me lo dieron hermoso Ahí sí, verdad Pobreza No, hombre Espérate, espérate Es de la mala suerte Voy a ponerme a la antigua Mira, quítame el teléfono Papi, soy yo Soy yo, mala mía Estoy compartiendo mil Ahí, loco Venen listos Lo que tienen que hacer Pobre, que tú hablas Si yo nosotras empezamos Willy Por favor, empezamos Pues yo estoy solo Otra vez, entonces Pobreza No hay mamá Vamos a darle pa' atrás Tachos, pero era este Tendré creer los PSN Tadde creer los PSN Sí co' mí no me importan los PSN De verdad Yo creo que quiero jugar Y ganar por primera vez Por primera Por primera ¡Cabrón, duele, cabrón! ¡Cabrón, duele, cabrón! ¡Ay! Más de Twitch y transmite este Twitch. Tú puedes poner Twitch en Flux. ¡La puta! ¿Por qué no tienes una página? ¡Ay, qué cabrón! ¿Por qué no tienes tu página? Porque la página corre para ahí. Ustedes, le cabrón, aceptan un Facebook o la Twitch para compartirte el live. Me meto en la dieta, tú no ves que ella la comparte. ¡Puñeta, que me cargadas! ¿Tú eres ciego? ¿O te haces? ¿Qué? ¿Cómo que me cargaste? Díjelo, oye. ¿Voy a oírte con texto? Gracias, papi. Gracias, gracias. ¡Aricón! Tío, tío, que eres un jodido feo, cabrón, te ha puesto la boca y tal. Bueno, cabrón, no pensaba que compartiste, ¿no? No, disto. Espérate, ahora se me olvidó cómo era compartirlo, ponerlo en grupo. ¿Tú le das a un botón que dice a la derecha? ¡Cabrón, perdíate, comparte lo tuyo, te lo comparte en los grupos, que se joda! Yo lo compartí en mi Facebook ya. Baja el nombre del grupo, ¿verdad? Baja el nombre del grupo. Vas a publicar algo en el grupo y ahí compartes tu like. Es que no me sale ahora cómo era publicar en el grupo. Quiero compartir tu, compartir tu like como para ahí. O comparte, comparte, comparte lo a todo el mundo, ¿o qué ya? A loco, tú le das a mis amigos los y pones el grupo. También. Ah, no, pero... A loco, pero ahí voy. A loco, eh. ¡Cabrón, no sale! ¡Cabrón, no uso! Ya lo compartí en esa de Fortnite. ¡Cabrón! ¿Cómo se lo comparte? Es que ya lo comparte el link al canto. ¡Pero cómo se lo comparte en un grupo! Lo mismo que tú dijiste. Este amigo es la página como tal. ¡Cabrón, no me sale! Nadie me hable por más. Ya me cansé. ¿Quién es Javier? Yo. ¿Él? El que se hizo un fight buff a Javier. Por lo menos me hubieran dicho, yo me voy a tirar acá entonces porque ya estoy acabado. Yo me tiro sin querer a lo loco. Yo voy para allá ahora. No me llego para el carajo que nos maten. Es verdad que nos maten aquí, que se ha echado. No, no, fue culpa mía. No, fue culpa. Codín va para allá. Era ahí. Más bajito que yo. No, yo me tiré para X aquí. Que de verdad. No, no fue. No, no fue. Otra era el mío, esta. Después que coja un rifle de asalto aquí o disparle pistola, pues vamos de camino para allá. No, no fue. Yo no me lo voy a tomar, yo no me lo pelear. Claro. Y aquí escucho gente, se ten cuidado. Yo, pendejuela. Voy a coger el cofre de arriba. Mira usted, estáte tranquilo, lo usted allí tranquilo, y cógelo suave. No, te rade, te rade, yo te rade, te rade. Ya vamos. Uy, poca azul, ¿qué quiere que le llevo una poca azul? Bingo. Es una porquería de estar, chaval. Vámonos, es lo que tenemos que hacer, para poder ir para donde este. ¿Dónde? Mira, ya que tú estás por allá, vamos a encontrarnos en... ¿Dónde te pongo? Vamos a encontrarnos en Dostia, viste, vamos a encontrarnos en Dostia. Echa, te hice explotar con la granada, mi hermano. Mira, ¿a qué sabía eso? Bueno, me fui para donde usted le. Gracias, gracias. Vale, vale, pero vente, vente, porque yo tengo un jumpa, vente. Coge materiales. Pero vente, vamos a acercarnos, loco. No hay tan... Porque con el jumpa no vamos a llegar lejos. Vamos a pasar la parte esta de agua, que es la más peligrosa, y nos vamos a tirar con el jumpa. ¡Vente! Ya lo mataron, vente, vente, vámonos. ¡Apá, yo falta, muñeca! ¡Oji, qué carajo tú haces, cabrón! Cabrón, pendiente igual. Yo con hables así que te van a castigar. Ya voy a matar a todos Bueno, ya tengo una casa, ya tengo una frasa en parama y para... Eso es. ¿Cómo es que no lo iba a ir para allá? ¿Qué le pasó a esto? Se ve como que se ilició. Claro, está bien. ¿Cómo se iba a hacer tan lejos, loco? Si, y visión a tu muerte, cabrón. Atrás, maricón, atrás, joder. Están construyendo y todo, maricón. Contruyan, que vengan. Ya le pasó por encima a alguien. Joder, a fuego. ¿Cuántos son? Son dos, dale, tírate. Llevo al rato diciéndote que vengan. Sí, pero lo tienen lindo, chicos, lo tienen lindo. Míralo, míralo, míralo. No, no, sí, me los me han tirado. No, 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 no. Edita, 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 y dame duro. Abajo. Abajo, abajo, míralo, míralo. Abajo, ok. Todavía no está bien. Abajo, míralo, míralo. Binda. Ah. Bien, ah, otro. ¿Viste verdad? Atrás, atrás. Míralo, míralo, se cree que tú estás. Mira, en la página que viene de ti. Mira, ¿qué pasó con la página? En la página que viene de ti, todo el mundo preguntó que si tenía canal. Y vieron que lo enviara. Comparte el live. Sí, ya lo compartí en la página. Vamos para Nacho, vamos para Nacho, que necesito coger... Qué sé yo, a ver cuántos son. Este, ¿cómo se llama la página? ¿La que me viste? Necesito coger tres cofres. PC4, Xbox y PC. ¿Qué? ¿Para qué es eso? Sí. Eso no sirve para el festecho, eh, Drake. Este... ¿No me sale? Pues nada, pega. Le enviamos un mensaje de la página, enviamos un mensaje que es donde me tiene. Amigo, mejor, no va a traerle Wendy's. Mira, dale, cancelen, cancelen, que esta mierda me canceló. Está bien. Ah, pero le pusiste con el Death Knife, al chico. No lo pongo. ¡Ah! El que me da esta canción, no me viene, pero a este puto estaré a esconder. Al Frank, que entre un rato, saludo a su partida. Vale. ¿Usted es el nombre, tío? No. No. ¿Qué es el chante contigo, papi? Pero estoy dando listo, pero si quitan el Death Knife, sería bueno. Bueno. ¿Jugamos el Death Knife o el de Metro? El de Metro. No, el de Metro, porque el Death Knife es demasiado aburrido, eso no le gusta a la gente, loco. No. ¿Quién dijo? Nada más que esta la guerra va a puesto al lado. Es demasiado aburrido. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te estén explotando con una bazooka o con una sniper? Con una sniper. ¿Cómo? Es que con una sniper es más interesante, uno está ahí bien motivado. Exacto. Dale, dale, vamos. Cuando tú das hecho, que si escuchas el tiro... Sí. Exacto. Y es que lo que ustedes van a hacer es trampa y darle pico a la gente. Pues... Que... Pues bueno, pues si ya le dimos un tiro. Eso pensé. Si ya le dimos... Pues claro, pues ¿para qué lo voy a negar? Pues si ya le dimos un tiro, ¿para qué vamos a estar dándole más? Pues esto le damos unos cuantos y ya. Exacto. Que no es lo mismo. Anyway, después de un par de partidas, jugamos un squad. Este... Este te va a poner una mierda. Bueno, antes de empezar una partida... Lo traje en el VIP o D-I-E-N-E-C-O-L-O-G. Everybody no way. Oye, pero este tipo, mano. Me está hostiando ya. Venga, le roba la pistola por mi peli. ¿Qué pasa? Yo odio echar arroz. Oh, oh, con una bala que dole. A ver si yo no se lo voy a dejar el charro este. Debe esa bala de acá, tipo. Pero... You are so stupid, mano. Give me one. Give me one. Nigga. Estaba en tu vida. Madre, que va a hacerte un baile. Madre, flower aquí no te va a estribar. Ahora le tiro un golem. Y... Tuquete. ¿Qué? Chudo. Qué lo que sale. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, si tú eres el. Porque ahí ya no han dado dado mensajes. No, 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 no hay un colegio, mamá. Muchos han pegado aquí. Pa'ca, pa'ca, pa'ca. El corazón. Tu, 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 tu. Puedo parar, pa'ca, pa'ca. Acuérdate que después tienes el rumor, ¿me dice algo? Yo le voy a hacer un YouTube, pa' carajo. Ya me voy a largo. o que eso es la arma de... ¿Dónde vamos? Manachi Yo no lo sé, pero... Perdón, ahora que me voy a quitar por el portón Tengo que coger tres cofres de usted, ¿y para dónde tú vas? ¡Qué calor! Prende el aire No tengo aire ¡Ah! ¡Prende el amarillo! Tiene gente, no, chico, el aire Tiene uno, pero más que uno Ah, no, son dos, son una squad, es una squad Hay unas pistolas que me molestan cuando no hay pistolas Hay que beber esto antes de que venga Bueno, gente Lo que nos va a salvar es que son las trampas Y las bombitas de baile ¡Toma, coge tiro, cabrón! ¡Ponte en cuidado! ¡Vuelve camino! ¡Vuelve camino! ¡Vuelve camino! ¡Vamos a llorar tampoco! ¡Vamos a llorar tampoco! Lo veo que lo tengo Lo tengo bien vigilado Está abajo Se fue ¡Madre! No, la pongo a bailar Ya la voy a pillar bien Oh wow, ahí que le iba a panar a fuego. Toma, toma. Ok, pero bien murió. Bien murió, tapón. Ok, estamos bien. Vamos a salir. Carajo, me da el tirón. A mí me dio, pero es mi vida. Sí, cabrón. Yo morí, que feo. Ea. ¿De dónde? Fútale sin querer. Carajo. No, pero él no puede ser el único. Yo vi a otro que tenía de ropa de baile. De ropa de baile. Ok, él no era el único. Hacen lo que quieren. Mira, nos robaron este escudo. Pues yo no lo tomo. Avance y ven. No te lo quieren. No te lo quieren. No te lo quieren, no te lo quieren. Estás perdiendo mucho tiempo. Vala mía, estaba perdiendo hasta solo. Le digo, cabrón, toma. Y sigues corriendo. No, no. Es que uno le dice que tome algo. Ya me vi, me bebí un escudo que le iba a dar. Cómo que igual. Cómo que igual. Eso se escucha muy feo. Pero no, está en conas. Te llamas, permíteme que no te llamara. Te llamamos. Está en conas. Oye, pero ¿cómo de ahí? Porque no te puede contestar el teléfono a tiempo. Usted sí que tiene cojones. Pero no, te llamo también. Que a todos me quieran. Ok. Muy bien. Mucho cariño y el audio no se grabó. A la ópera. A la ópera. A la ópera. Comparte mi video, lo que tienes que hacer tú. Mano, te cogí un cofre y es mucho. Oye, no comparte ni mi video. Yo le doy promoción al canal D porque el canal D está puesto en el mío. Oye, si no, no hago ni el mío. No pasó ni el mío por ningún lado. Yo creo ser famoso, eh. Yo lo compartí, oye. Yo quiero cobrar más que Ninja. ¿Qué? Creo que no sé, no sé cómo ser. No sé si eso llega a ser imposible. Bueno, te molesta conmigo porque no te llamas nada. Pero no. Ese igual no me gustó. Si no, yo ya te llamo. Pero nunca te digo igual. Pero también te va a ver algo. Y si quieres hablarme a mí si yo te llamo. Te llamo. Y si te llamo ahora hasta chavo. Si te llamo ahora para el caráfono no va a contestar. Entonces es igual. Es vos, es vos chacho, no. Baby, si estás viendo el like chavo. Porque sé que estás ahí. Ah, ya nos están viendo. Claro. Pues te lo digo. Va a romper lechuga al norte. La lechuga estoy yo rompiendo. Esto es lechuga, ¿no ves? Pero tranquilo, algo. Yo le estoy pasando por encima a la lechuga. Píllate eso. Lo voy tomando, lo voy tomando. No, esto te... Espérate, me estoy cogiendo madera. ¿Cuál es la prisa? No, es que no es real. No, es que no es real. Mira, co... ¿Codeín qué tú haces, papi? Yo y usted le... Nada más hagan un kill. Espérate, espérate. Ver y co deín, ¿qué haces? No sé, yo sé. Lo voy tomando madera. No, me rompo la pared. Sánganos. Loco, ¿veras, Cody? Aquí se hace lo que yo diga para mí. Y aquí tengo gente que construí. Qué madre. Tengo gente, Cody. Mente, déjate ahí solo. Por ahí voy. Por ahí voy. Usteli, muévete. Muévete, vuelta. Usteli, puedes moverte. Está quieto ahora mismo. Mirando los árboles. Usteli, vente ahí. Me estoy muriendo, Teddy. ¿Sabes que ninguno me esperó? Dije que me dieran un minuto. No, no. Si me matan, nada por culpa de ustedes. ¿Están guerriendo, eh? Sí. Sí. ¿Con qué bala yo voy a guerrear? No, no. No, no. No, no. No, no. Te quité. Ya, buena, Oji. Oye, yo le quito todo y este tío me lo roban. Yo, déjeme en bala. Déjeme en bala. Yo no tengo bala. Déjeme en bala. Yo te doy, yo te doy, yo te doy. Yo te doy bala, tranquilo, tranquilo. Toma. Cablo. Bueno, cuando... Me dio más... Me dio más que tres balas el chabro. ¿Cómo que tres balas? De clase, cabrón. Tenía trece, ahora tengo dieciséis. ¿Qué hallo? No, yo te doy cincuenta y pico. Por esa suma tuya está cabrona, ¿viste? No. Chicos, te lo juro, yo te doy cincuenta y pico. Me embuste, jodio. No te doy. Qué gracioso. Esto no se hace, chicos. Yo quiero esos veinticinco pesos y me voy a bajar el chabro. Se lo dije. ¿Qué? 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 Con tantas razones a la ayuda. No, pero me voy a seguir jorando. Dame un break que estoy haciendo algo. Con razón prefiero quedarse sin bala para entrar. ¿Qué? Usted no sabe jugar, déjalo quieto. Mijo, así es por eso. Es el mejor del mundo, loco. ¡Vamos! ¡Maldé! Hablando claro, es mejor que Sector. ¡Soy loco! ¡Hacho, no! No tanto, Hacho, no tanto. Sector es para mío. No, Sector es una bestia. Sector es un dioga. No sé, chamarito para dije puta. Yo estuve, yo estuve, yo estuve en un... En uno de los juegos que él hizo 27x de nuevo. Y yo me quedé, pero ¿cómo? Y los hizo casito con el Nyper, yo ni me lo creí. El Nyper es lo mejor. En un juego de score, loco, normal. Fue como que, ¿qué diablos que le pasa a este? Papi, tiene aimbot. Y eran todos hechos. Él era ahí, pa, pa, pa. Parecía John Wick. Que tú te vas y... Ustedes no me dicen nada. Pero nada. Ah, ¿verdad que molesta? Pues así me hicieron ahorita y yo no les dije nada. Loco, pero tú estabas haciendo algo, loco. Por Dios. No, no, no. Yo le dije a ustedes que me esperaron y se fueron. Estaba en cero sentimiento, muchachos. Claro, mi amor. Cero movimiento. Cero movimiento. Cero movimiento. Pero ustedes saben que para bailar la bamba se necesita. No, 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 papi. Estás mordido. Este es de la partida, vete. Te has de mirar mi cámara. Me voy. ¿Cuándo? Me voy. Me voy, en verdad. Ya no aguanto. Se me friso otra vez. Ay, no. Yo me he vuelto bien. No, no sabes tú. Oye, mi amor. Lo voy a revuertar ahora sí. No, lo voy a revuertar ahora sí. Vete, me va a coger tus colos, avanza. Ahora sí que lo he revuerto. ¿Qué te dice Pepo? Lo voy a revuertar sin cojones. Me tiene que ganar en la cuenta. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha filho? ¿Por qué? Recreo con su顔 también. grease. ¿Por qué? Nadie se deteó. a este Halloween. Sí, señor, crea. Gracias por ver el video.